Si mi cuaderno hablara y les contara Seguramente no creerían casi nada De imprudentes tildarían sus palabras Y la censura intentaría silenciarlas Y es que el cuaderno que yo tengo es como el Che Un guerrillero que en la utopía cree Viaja conmigo a donde quiera que me muevo No tiene miedo, es un guerrero Este cuaderno se alimenta con poesía, narrativa Ensayos en el ayo, una sola vía Sus postulados claros como luz del día En mi cuaderno se respeta todavía Él cree en el pueblo aunque a veces no lo entiende Piensa que la conciencia no se compra ni se vende Él me comprende y todo lo que se desprende De mi ser él lo hace suyo y con orgullo lo defiende Él me aconseja cada día que me esfuerce Él como Malcom a veces se enfurece Como Jesús se sacrifica por la gente Y como Cuba no se rinde ni se tuerce Él permanece intacto a través del tiempo Con cada línea suya nos regala un universo Verso tras verso, en un conflicto inmenso Me mantiene inmerso, confieso siempre quedo ileso Cuántos instantes deposito en mi cuaderno Cuántas historias, cuántos recuerdos Muchas personas que vinieron y se fueron Me visitaron pero no se despidieron Con una mano me acariciaron Y con la otra una daga me clavaron Pero la sangre que derramo me hace ter Porque es la tinta que se queda en mi cuaderno Este cuaderno no es un caballo de Troya Es más un monumento a la memoria y a la historia La clase alta su contenido no apoya Y la derecha le tiene fobia En él se juega con el tiempo y el lenguaje Pero jamás se juega con el mensaje Yo sé que sabes que en mi cuaderno hay coraje Para enfrentar sin maquillaje esta realidad salvaje Se da homenaje a quien se lo merece En mi cuaderno he sonreído muchas veces Con él me arropo cuando no tengo sábanas En mi cuaderno hay páginas mojadas por mis lágrimas No existen nadie más botellas ni carquitos Ni policías que cometen los delitos Yo deposito mi alma en cada manuscrito Por eso encuentro la calma cuando este mensaje grito En el vomito todos mis poemas Él los recibe y los entiende sin problemas Con cada tema siento que vale la pena Contarle mis vivencias aunque no siempre sean buenas Mi compañero, mi fiel amigo Ese terreno donde mis ideas cultivo En mi cuaderno mi papá y doña Olga siguen vivos No hay cáncer que pueda matar lo que yo escribo No hay cáncer que debe ser No hay cáncer que tiene Services público